Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar de la mantequilla de maní, un componente importante de muchas cocinas de hoy, la mantequilla de maní es amada por todo el mundo, especialmente los niños. La gente prefiere extender la palatabilidad de la mantequilla de maní en el pan, el apio, el pan tostado, la zanahoria, los gofres, las rebanadas de la manzana, etc. Sin embargo, aparte de la punzada de las calorías y del deleite que contiene, tiene muchos más atributos para mantenerle ajuste. Siga viendo este video que a continuación descubra algunos de los maravillosos beneficios para la salud de la mantequilla de maní, y sin más preámbulos empecemos. 1. La mantequilla de maní contiene grasa saludable. La mayoría de la gente evita consumir mantequilla de maní debido a su alto contenido de grasa. Pero, el hecho es que es una buena fuente de grasas saludables. El porcentaje de grasa insaturada es mayor que el de la grasa saturada. Por lo tanto, puedes comer sin preocupaciones. 2. La mantequilla de maní te mantiene saciado por más tiempo. La mantequilla de maní es realmente saludable para ser tomado en el desayuno. Te hace sentir lleno durante largas horas. El contenido de proteínas y fibra de la mantequilla de maní puede reducir tus antojes de comida indeseada y poco sanos. 3. La mantequilla de maní es bueno para el corazón. La proporción equilibrada de grasas saturadas e insaturadas en la mantequilla de maní disminuye el colesterol dañino en la sangre, HDL, por lo tanto, reduciendo el riesgo de desarrollo de enfermedades del corazón. La vitamina E, y la grasa monoinsaturada en el maní cuidan de tu salud cardiovascular. 4. La mantequilla de maní es rico en fibra. El consumo de una cantidad suficiente de fibra es imprescindible para el funcionamiento saludable del trato digestivo. La mantequilla de cacahuete es un suplemento excelente de la fibra para el cuerpo. 5. La mantequilla de maní contiene muchos nutrientes. La mantequilla de maní contiene muchos de los mejores nutrientes, como la fibra, la proteína, el potasio, los antioxidantes, las grasas sanas, el magnesio y muchos otros. Estos nutrientes son excelentes para la construcción ósea, la recuperación muscular y el aumento de la inmunidad. 6. La mantequilla de maní aumenta la energía. La generosa cantidad de grasas no saturadas y proteínas en la mantequilla de maní hace que sea excepcional en impulsar los niveles de energía del cuerpo. Tiene un montón de calorías que son suficientes para mantenerte enérgico durante todo el día. 7. La mantequilla de maní es anti-envejecimiento. La presencia de resveratrol en mantequilla de maní ayuda a disminuir los riesgos de cáncer y trastornos cardíacos. También se cree que el resveratrol ayuda a reducir el riesgo de envejecimiento prematuro. 8. La mantequilla de maní mejora la circulación de sangre. Al ser una enorme fuente de hierro, cobre, magnesio y potasio, la mantequilla de maní es útil para mantener el flujo sanguíneo adecuado en el cuerpo. 9. La mantequilla de maní ayuda a prevenir el cáncer. Los antioxidantes presentes en la mantequilla de maní reducen la actividad de los radicales libres, y la fibra elimina eficazmente los desechos a través de los intestinos, con lo que disminuye el riesgo de cáncer de colon. 10. La mantequilla de maní apoya su metabolismo. La mantequilla de maní es bendecida con una cantidad profusa de niacina, vitamina B3, y manganeso, que se ocupan de las actividades metabólicas de su cuerpo. El manganeso estimula las enzimas que son responsables de eliminar el amoníaco dañino. También protege a las células del estrés fisiológico. La niacina regula el desarrollo y crecimiento celular. 11. La mantequilla de maní controla el azúcar en la sangre. Para regular y estabilizar los niveles de azúcar en la sangre en su cuerpo, la mantequilla de cacahuete es una opción saludable debido a la proteína y los componentes fibrosos que encierra. 12. La mantequilla de maní ayuda al crecimiento del músculo. La relativamente alta cantidad de proteína en la mantequilla de maní se considera enormemente útil para mantener la fuerza del cuerpo y la construcción del músculo. ¿Cuánto y cuándo debemos consumirla al día? El mejor momento para consumirlo es después del entrenamiento y en el desayuno. 25 gramos de maní interdiario es más que suficiente, aunque la dosis puede variar según la edad, el peso y el ritmo de vida. ¿Quiénes deben evitar su consumo? Según la especialista en nutrición, debe evitarse en personas con problemas hepáticos como hígado graso, personas con problemas de acné, obesidad y diabetes porque en 100 gramos de maní tendremos 4 gramos de azúcar. Como siempre les digo consumir con moderación. Hemos llegado al final de mi vídeo, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este vídeo, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias!